Seguimos Si le llevamos a alguien a tomar fotografías pues Y a decir, claro que las misiones secundarias son casi misiones principales Si más diría yo porque Además lo de Yuri, estuvo espectacular y es todo secundario Quiero ser una verdadera reportera gráfica Ya sabes documentar la ciudad tal como es Como esta foto tomada por Peter Parker Esa fue su primera portada por aquellos tiempos Yo quiero hacer eso Oh, vaya No puedo creer que tengas esto Primera portada De hecho creo que recuerdo cuando la tomó Oh, mira Oh, que bien Señor Jameson, soy Peter Parker Llamé para venderle algunas fotografías Verá, mi tío acaba de morir El pago de la hipoteca se aproxima y... ¡Parker! No te pregunté por tu vida Lo lamento Estoy sentado afuera del bugle Terminando mi café Si puedes llegar antes de que acabe Veré tus fotos Pero te lo advierto Bebo rápido Señor Jameson, voy en bicicleta por la quinta avenida ¡El tránsito! Si quieres algo, lo persigues Pero... Dime algo ¿Eres neoyorquino o un turista aturdido? ¿Ah? ¿Neoyorquino? Entonces cuando algo se interpone en tu camino Tú gritas ¡Abran paso! Y si algo te bloquea ¡Lo rodeas! Los neoyorquinos siempre encuentran la manera ¿Sabes por qué la gente vive en esta ciudad? ¿Es por el alquiler barato? ¿Por el bajo costo de vida? Oye, no el trasero No Eres porque ese maldito agujero del demonio Es la mejor ciudad jamás creada Yo tengo el derecho de paso El derecho de paso es mío y de nadie más ¡Oh, no! ¡Cescado! ¡Deja de buscar excusas! ¡Y sigue adelante! ¡Oh, pero qué olor! ¡Respíralo, Parker! ¡Es el perfume de la Gran Manzana! ¡Señor Jamison! ¡Debería concentrarme en el camino! ¡Oh! ¡Te aburro, Parker! ¡No, señor! Hoy no Hay una construcción ¡Nunca llegaré a... ¡Atento al objetivo, Parker! ¡Disculpe! ¿Me permite pasar? ¡Eres un neoyorquino! ¡Diles que abran paso! ¡Se dice! ¡Cuidado, idiotas! ¡Estas calles son mías! ¿Tres semanas, quizá tres? ¡Largo de aquí! ¡Oye! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Disculpa! ¡Voy a pasar! ¡Ah! ¡Parker! ¡Qué patético! ¡Pórtate como un hombre! ¡Ve y muéstrales tu virilidad! ¡Sí, señor! ¡Espere! ¿Qué? ¡Les muestro mi virilidad a todos! ¡Ya casi llego! ¡Iré por Washington Square Park! ¡Me quedan unos orbitos para terminar este café, Parker! ¡Más vale que te apresures! ¡El chico va a lograr que lo maten! ¡Gracias! ¡Deja de actuar tan tímido! ¡Lo siento! ¡Y deja de disculparte! ¡Lo siento! ¡Quiero decir! ¡Concentra! ¿Me están asaltando? ¡Pasa todo el tiempo, Parker! ¡Actúa como si vivieras aquí! ¡Se une, Ojorquino! ¡Hay un millón de personas en la ciudad, cariño! ¡Spidey no vendrá! ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¿Qué dijiste, flacucho? ¡Que lo dejes en paz, hijo de perra! ¡Oye! ¿Acaso eres un turista aturdido? ¡Es broma! ¡Eso es! ¡Ya verá! ¡A ver! ¡De veré qué, mi perro! ¡De veré qué! ¡Te voy a destrozar, pequeño nerd! ¿Pequeño nerd? ¡Tu mamá te dio esas pasamontañas para ti! ¡Porque eres genial! ¡De verdad! ¡Cállate! ¡Sólo cállate! Dice... ¡Hola, buenas! ¡Ya casi lo acaba! ¡Me dijeron que es corta la historia! ¡Claro! ¡Y eso fue divertido! ¡Como unas 15 horas de historia! ¡Y el resto sí! ¡Todo lo demás! ¿Qué pasó, chiquito? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Parece que también rompieron mi bicicleta! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Mis fotos! ¡Todas se arruinaron menos una! ¡Qué suerte, ¿no? ¡May necesita este dinero! ¡Y yo necesito este trabajo! ¡Puedo llegar a pie! ¡Debo hacerlo! ¡Corre, muchacho! ¡Buena voz para el JJ! ¡Si hubiera puesto la voz al DLC de Omni-Man! ¡De Mortal Kombat! ¡Tuviera sido rico! No he visto... No he visto la voz que le pusieron Pero sí vi que estaba espectacular Pero no la he escuchado del todo Pero vi una reseña que decía que la voz Estaba espectacular ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ese es el periódico ¡Señor Jameson! ¡Peter Parker! ¡Llegas tarde! ¡Tengo algo que le gustaría poner en la portada del Bugle! ¡Eres un chiquillo arrogante, eh! Solo intento dejar que mi confianza salga al exterior Como un neoyorquino ¡Parque de esto es terrible! ¡La iluminación es sosa! ¡La composición es horrible! ¿Por qué tomas fotografías con rollo como un hombre de las cavernas? ¡Y te sangra la nariz! ¡Pero estás de suerte! ¡Necesito una foto del rufián arácnido para la portada de mañana! ¡Felicidades! ¡Oficialmente eres un fotógrafo del Bugle! ¿En serio? ¡Gracias, señor! ¡No se arrepentirá! ¿Estás bien? ¿Por qué hace como 5 minutos que estás mirando eso? Sí, sí Entonces, ¿me dices cómo reunirme con este tipo Peter Parker? No, no aspires a tener su carrera ¡Busca la tuya! Pero lo que sí puedo decirte es que aprendió a perseguir sus sueños y... Si un camino no funcionaba, buscaba otra ruta Bueno, encontraré otra forma Dame una toma de acción que pueda llevarle al Bugle ¡Oh! Bueno... ¡Claro! ¿Así está bien? Sí, y al saltar apunta a la izquierda, así capturo tu silueta Bueno, claro Prometido ¿Listo? ¿Preparado? ¡Salta! ¡Wass! ¡Adiós, Spidey! ¡Nos vemos la próxima! ¡Cuidado, tontuelos! ¡Abran paso al reo yorkino! ¡Woohoo! Oh mira, esto entre barrios me parece espectacular porque mira, si quiero venir a este patio Es del artículo que te conté, quería saber tu... Se ve muy bien, MJ, ya quiero leerlo Oye... ¿Aún tienes el traje? Creí que Conor te ayudaría a quitártelo ¿Qué hay de Harry? Lo siento, y si hacemos esto mañana, estoy agotado de... A domar a Lizard El traje me atiende mejor que mejor ¿Qué? ¡Pitt! Ellos... No tienen tantas armas! Esto con Mary Jane, no determinadamente convencer Se me hace muy curioso que Los pueda Los pueda tumbar tan fácil Cuando siento Spider-Man Tengo que pegarle como 5 tirastazos No suena mal Deja tu mensaje Si se metió la lavandería para oler mis calzones Guato Si tienen cubiertos al frente y atrás Podría pasar por el sótano ¿Pasa a ti el sótano? ¿Acaso no? Listo, muy bien Avanzamos La mesa de Pit Lanzate a las arañas Perfecto Esto es mejor que Spider-Man Oye Déjame jugar con mi DJ Envía al equipo secundario Quiero un barato Contento de la casa Miles Repite Vale 3 hectáreas de culo Sálvame tú ¿Qué es lo que se va? ¡Es él! ¿Peter? ¿Debo pasar a estos cazadores para encontrar a Pit? ¿Y Pit por qué se va? ¿Qué es lo que se va? ¿Cazador 3 asegura tu área en caso de que regrese allí? Si no encuentro Pit antes que ellos ¿En qué puedo usar sus cerdas para atrapar a cazadores con reverencia en mi entorno? ¿Qué es lo que se va a hacer? Raven quiere a la araña esta noche Que nada se intercone No está claro Solo quédate en tu área Avisaré si encontramos algo en la casa Enterada Deben ser rata Escuché algo Todo estaba muy planeado Calculado milimétricamente Podríamos decir ¡Hey! ¿Qué demonios pasa allá afuera? No seas pendeja, v쪽. Quédate calla, hija mía. Chupado. Bueno, el escenario. Me parece espectacular. Me parece espectacular. ¿Vemos por dónde abajo está? Ya sabemos por dónde subir nosotros. Perfecto muchachos. Soy el señor de la noche. Sí. 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 Pero asegúrate de vigilar esa casa toda sola. Yo pienso lo mismo. Sí. ¿A dónde se fue? La ventana. Bien. ¡Shh! Ay. No es un parque de pena. No es un parque de pena. No es un parque de pena. ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo. Creo que tiene que ver con ese traje. Lo llaman simbionte. Y es un alienígena. ¿Qué? ¿Qué? O sea, lleva puesto un extraterrestre. Solo ayúdalo Miles. Por favor. Yo me ocupo MJ. No, tranquila MJ. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Spider-Man! Soy yo! No, 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 no. No, no. No. ¡Me arrojó una tapa de alcantarilla! Seguro que era hacia ti. Estoy seguro. Se detuvo afuera del túnel de Queensborough. ¡Hay cazadores por doquier! Voy para allá. No dejes que los cazadores lo ahuyenten de nuevo. Entendido. ¡Rencionándome! ¡Elíbenlo ya! ¡Aquí! ¡El túnel! ¡Está en el top! ¡Spidey! ¡Tranquilo, bro! ¿Ya? ¡Ey, ey, ey! ¡No lo quemó! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, no, Spidey! ¡Ven y matás! ¡Spider-Man! ¡Soy yo! ¡Spider-Man! ¿Recuerda? ¡Vamos! ¡Reacciona! ¿Cómo terminaré mi ensayo para la universidad sin mi tutor favorito? ¡Fuera abajo! ¡Eso que sí llegó, Maen! ¿Y cómo está Peter? ¡Enojado! ¡Y no entra en razones! ¡Entonces intentemos otra cosa! ¡Escucho sugerencias! ¡No me conviertan contra él! ¡Fuera para esto! ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Pertulamos, pertulamos! ¡Malf! ¡Enciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Qué? ¿Qué? Si hablo con él a solas, puedo hacer que se recupere. MJ, no sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielos! Eso fue un riesgo muy innecesario, ¿no? ¡MJ! ¡MJ! ¿Estás bien? Sí Pero no veo a Pete Espera Mola mucho ese Venom, dice Tuso Debería haber un juego de Venom con esa temática Uy, estaría espectacular Como en las películas se enfrentaría a otros simbiontes Uy, eso sí ¡Espera! ¡Pero! ¡Peter! Tranquilo, perro Solo quiero hablar Ah, mira el... La chaqueta de Mary Jane, bueno, de MJ también se... Se ve tocada por la caída en la moto ¡Espotacional! ¿De qué? ¿No quiero hacerme daño? ¿A dónde vas? ¡Eaty! Eso era solo un carro Tampoco era necesario destruirlo ¡Basta! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Maldita! ¡Bete! ¡Gracias! Sé que sigues ahí, Peter. Tienes que estar. Las películas no muestran como bueno, pero por lo tanto eso no me convirtió en la película. Es una fe chiquita. ¡Al suelo! ¡MJ! ¡Picha despertó! ¿Más? ¡No puedo! ¡Despierta! ¡Necesito! ¡MJ! ¡Ah! ¡Bien! ¡Miré pronto! A ver, intento descontar con una mamada o algo, porque no les presiona nada. ¡Sí! ¡Buena mira! ¡No! 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 Siga más mi perro Ah, ya lo maté Ay, no ¡Ayuda! ¡Resiste! ¡No! ¡Bien! Ay, este perro era un de verdad Gracias De nada Hay una marca ahí de frente Y no encima del gatito ¡Ábrelo! ¡No! Cachetealo Yo pensé que este iba a solucionar Y yo sí dije Uy, no Y ya No le creo M.J. ¡Corre! ¡Corre muchacha! ¡Se convirtió a ese pirón! ¡No me permites o lastimarte! Pues por amor Le dirían algunos ¡No me permites o lastimarte! ¡No me permites o lastimarte! ¡Esto me perro! ¡Mira! ¡Suficiente! M.J. Uy, suave A ver ¡Espentáculo! ¡Uf! No te creo que MJ sea mejor para evitar a los propios cazadores vayan. Ojalá te las hayas arreglado mejor que yo, Miles. Buscamos en todo el túnel. Se fue. Por ahora. Pero vendrá a buscarme muy pronto. Yo creo que es así como la cosa, como el Deadpool. Uf, pues yo no sé ahí, mi querido Tuzo. Yo siempre a Venom lo pensé como un chico malo de Spider-Man. Después de la película y tal, sí se volvió como una especie de antihéroe. Pero es que en la película lo hicieron muy cómico y eso me rayó un poco. Bueno. Mira, ya no le importa nada. Ya está poseído por Venom totalmente, muchachos. ¿Cómo terminé durmiendo en una banca? ¿Y por qué siento que tuve el mejor descanso de mi vida? Pero tuve sueños muy raros. Harry dejó otro mensaje. Pete, de verdad necesito que me regreses ese traje. Papá trabajaba en una nueva cura, pero no lo sé. Regrésalo, por favor. Alerta de Red del Bugle. Un nuevo artículo de MJ. Espera, ¿lo publicó antes de que pudiera leerlo? Inter no se ha enterado de nada. O sea, todo... Como estaba dormido, su subconsciente... Bueno, Venom se apoderó de su subconsciente. ¡Opale! Habló mal de Spider-Man. Y este está muriéndose sin el traje. Sobredosis. Oye, amigo. ¿Cómo te sientes? Necesito que me regreses el traje. ¿Qué es lo que recuerdas de anoche? Recuerdo haberme sentido cansado. Pete, no eres tú mismo. Ese traje te está cambiando. Este traje es la única razón por la que sigo vivo. Sí, es increíble, ¿no crees? ¿Por qué no tomas más píldoras y me dices lo que piensas? ¡Oye! ¡Basta! ¿Me arriesgué para salvarte y me pagas de esta forma? ¡Dije que basta! Leí tu artículo. Traté de contarte sobre él. Sí, pero no lo hiciste, ¿o sí? No puedo perder este trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Lo hice. La verdad es que yo soy el héroe aquí, no tú. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué tal estuvo tu visita con Harry? No se preocupe, Harry se va a recuperar. Gracias por ser su amigo. Vi a los dos crecer juntos. Eres un hijo para mí. Estoy muy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborne. Debo irme. ¿Estás bien? ¡Vete! Por favor. Harry. ¡Dije que te fueras! Le plantó la semilla. Hay mucho por hacer. De los celos. Y como de costumbre, parece que tendré que hacerlo yo. Mira esa esencia, ¿no es tan bonito? ¿Qué es? Peter, ¿dónde está Miles? No llego a dormir anoche y no contesta su teléfono. ¿Hola? Estoy en mi oficina. Dile que venga a verme. Ahora. ¿Por qué nadie se puede cuidar a sí mismo? ¡Siempre dependen de mí! Pero así es Juan, Peter. Así es Juan. No sé que está bien, pero llámame si lo ves. ¿Quieres? Gracias, Theo. Miles. Te he estado llamando. Por horas. Y nada. Sabes que Miles ha estado buscando a Lee. Lo encontraré. Llamaré a los hospitales. ¡Dije que lo encontraré! Tengo todo bajo control. Miles solo habla de cómo ser un mejor Spider-Man. No de la escuela, no de sus amigos. Habla de cómo ayudarte. Ve y... Ayúdalo. Te metas con una mamá latina, Peter. La sacan las garras. Por sus hijos. ¿Qué?